Seguimos en vivo con más noticias que están diciendo que son colombianos. Mire, es cierto, Cecia, contestan colombianos. Ayer lo hice porque no había energía en mi colonia. Y para reportar el problema piden tanta información que uno ni sabe. Y me atendió un tan Nicolás, full colombiano. Llame al 118, opción 5. Ahí está el colombianos. O sea, lo que la gente dice, yo no sé si el call center está aquí o en Colombia, pero quienes contestan son colombianos. Y entonces la gente pregunta con toda razón y habiendo tanta necesidad de chamba aquí. En el país. Pero si ellos son los dueños de la empresa. Pero debería ser requisito de nuestro país poner a hondureños. ¿Podemos hacer una prueba rapidito? O sea, no fue el tiempo. Podríamos hacer una prueba rapidito, máster. Poderse se puede. En planta. Marque ahí. Marque ahí. Asterisco 118. Tienen que hay que llamar a E.E.H. y luego a 118. No, 118 directamente. Solo 118 directamente. Ajá. Podemos hacerlo aquí. A ver si funciona esto. Que me respondan compañeros. Hola. Aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. Aló. Aló, 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 aló. Bueno, es que les dé la desventaja que este canal lo miran, entonces la gente se aleja. Vamos a intentar el 118. Y de vía celular se puede. No. Yo he llamado. Yo he llamado del celular. Vamos a intentar el 118. Vamos a intentar el 118. Para las zonas en mantenimiento, el día de hoy, marque 1. Para consulta de saldo, marque 2. Para alumbrado público, marque 3. Para información de amnistía, marque 4. Para atención al cliente, marque 5. Para la... Hola, soy E.E.H. Y hoy me acompaña alguien especial. Un cliente. Que como tú, disfruta del servicio de energía. Tanta casaca, va. Es responsable de llevar el control. Ta cólera, hombre. Para verlo reflejado en su factura. Y yo, E.E.H., soy el... Y lo peor que como es call center. Y sabe cuánto vale... No sabe qué llamada. Sí, hombre, es el del saldo a uno. No, y segundos también aquí en H.E.H. No, hombre, sea, feria. Buenos días, empresarios de Honduras. Habla de Martínez, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo se llama, joven? Edwin Martínez, ¿en qué le puedo servir? ¿Edwin Martínez, usted es hondureño? No, señora. ¿Y dónde... ¿De dónde es usted? Yo soy colombiano. Muchas gracias, confirmado. Disculpen, ¿por qué no hay fluido de energía en Tatumla? Sí, señora, efectivamente, la parte de Tatumla, desde el día de anoche, como a las 10 de la noche, fue la energía. Eso en Francisco Morazán le indicó que hay una falla en la línea de transmisión, en la línea 383. La cuadrilla ya está verificando este sistema para que así mismo tenga energía lo antes posible. Ok, muchas gracias. ¿Y usted está en Colombia o está en Honduras? No, yo estoy en Honduras. Bueno, muchas gracias. Y es lo que la gente... Claro que sí, con mucho gusto que tenga una energía. Gracias, parcerito. Gracias. Confirmado. Está en Honduras. ¿Está en Honduras? Sí, pero los traen desde allá. Sí, fíjese que, o sea, habiendo recursos en el país, ¿por qué tenemos que traer extranjeros? Bueno, ya me encachimbé yo. Bueno, 7.51 minutos. ¿Con qué noticias? No, no me lo tires. Yo se lo quisiera tirar a EH.